Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy te traigo las novedades en servilletas para decoupage y papel de arroz de la página Dipinto Diblu. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como muchas de vosotras ya sabréis, todos los meses os enseño las novedades en servilletas y papel de decoupage, papel de arroz, cromos alemanes... ...que tiene la página de venta online de servilletas Dipinto Diblu. Os dejaré el enlace, como siempre, en la cajita de información del vídeo, debajo, donde pone Mostrarlas. Además, Dipinto Diblu hace envíos a todos los países e incluso ahora hacen envíos para que nosotras podamos hacer nuestras manualidades tranquilas desde casa. Así que no te preocupes porque seguro que vas a recibir tu pedido. A continuación os voy a enseñar el papel japonés o papel soft, que es un papel de arroz muy finito y muy fácil de trabajar. Como habréis visto en tutoriales anteriores, en este mes pasado he utilizado el pegamento Paper de American Decorart y el pegamento Crystal Glitter también de American Decorart. Bueno, podéis utilizar el pegamento que utilicéis habitualmente para hacer decoupage. En el canal tenéis varios vídeos de cómo se hace decoupage con este papel japonés o papel soft. La primera lámina tiene varios motivos de comunión, para decorar un álbum de fotos o un libro de firmas. Este modelo tiene la mitad de rayita rosa color pastel y la otra mitad del papel viene con unas muñequitas de comunión y unos adornos súper chulos. Estas láminas miden 41 centímetros por 30. Y bueno, esta es de comunión de niño, como veis una cenefa abajo, el niño con un traje de marinero con chaqueta oscura y motivos también marineros. Quiero enseñaros también el grosor del papel soft para que veáis qué finito es, pero a la vez es súper resistente. ¿Por qué? Porque incluso si se arruga le damos con el pincel y se le quitan las arrugas. Es muy fácil de aplicar. La siguiente lámina también de comunión, la mayoría de las que he cogido este mes son de comunión. Veis una niña con el pelo castaño clarito, la iglesia, unos globos, una máquina de fotos, la cenefa aquí abajo. Yo he cogido algunos de los modelos, pero tenéis muchos más en la página web. Este niño con chaqueta azul marino y tiene también un carrito de chuches, las dos cenefas abajo, arriba una tira de banderolas, globos. Esta niña es diferente también, tiene el pelo recogido en un lado, un carrito de chuches, globos, banderolas, abajo también tiene dos cenefas. Este tipo de papel lo veo yo como para hacer una caja, para meter un álbum de comunión. También este niño, también pantalón color crema y la chaqueta azul marino, la iglesia, las banderolas, abajo las cenefas. Para niños tienen diferentes modelos de trajes de comunión y bueno, para niñas además de diferentes trajes tienen diferentes peinados. En este caso por ejemplo, veis, tiene el pelo negro y recogido hacia un lado, la iglesia, también las cenefas abajo, flores, pajaritos, los letreros de primera comunión, un día especial. Veis, este otro modelo de niña con el pelo recogido en una trenza hacia adelante, las cenefas también en la parte de abajo, cartelitos de mi álbum, fotos, mi primera comunión. Y ahora os enseño estos que ya son, no son de primera comunión. Este con las flores, estas tan bonitas en color rosa. Este que tiene la torre Eiffel de fondo con unas letras muy pequeñitas y unas flores. Este que me encanta, es súper bonito. Las muñequitas de estilo pin-up, pero muñequitas de, digamos de niña. Este también de estilo romántico, tiene un fondo arabesco con un poquito de caligrafía también y es la mujer así, como acostada con unas flores en tono rosado, que quedan unos tonos muy bonitos, rosado y color crema. Este lo voy a poner derecho para que lo veáis bien y es como una especie de marco con unos pajaritos y flores. Y por último tenemos este que tiene la bicicleta con el estampado de flores que también me parece precioso. Y a continuación os voy a enseñar las servilletas que he elegido de novedades de este mes de marzo, pasado mes de marzo ya. Como os dije al principio, os dejaré el enlace a Dipinto Diblu en la cajita de información del vídeo. Y recordaros que Dipinto Diblu sigue haciendo envíos a todos los países. Fijaros que bonita, esta del unicornio, esta de las muñequitas también me parece una preciosidad. Huevos de pascua con pollitos, esta es pequeñita pero fijaros que mona es. Estas tres son de la misma colección, son de Edma, Bridgewater y también deciros que en la página Dipinto Diblu tenéis varios apartados. Entre ellos uno que está dedicado a las colecciones y ahí podéis encontrarlas, veis que combinan entre ellas. Estos dos modelos que son el mismo modelo pero con diferentes colores que también podemos combinar en un mismo trabajo. Este pajarito en un árbol de flores con flores de almendro. Esta que me encantó porque fijaros que tiene estampados diferentes, también preciosa. Esta que viene en dos colores pero es el mismo motivo, pero en dos colores de fondo diferentes. Estas con flores de lavanda, también es preciosa. La bicicleta y las flores. Y por último esta de estampado así floral. Bueno pues como siempre espero que os haya gustado y si es así dejadme un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.